Están viendo Testigo Directo Plata, dinero para poder viajar a los Juegos Olímpicos ahora en agosto Con ellas estuvo nuestra periodista, Julieta González ¿Usted conoce a Andrea y Claudia Galindo? No son modelos de revista ni instructoras de gimnasio Son campeonas sudamericanas del voleibol playa De Colombia para el mundo Tú preguntas por Colombia y te dicen hermanas Galindo Para mí maravilloso, creo que hemos hecho una familia del voleibol internacional Una gratificación y un aprendizaje de que las cosas que se hacen con pasión Sí o sí terminan teniendo buenos resultados Ellas son las damas que saltan y dan la vida por un punto En las canchas de arena de 18 por 3 metros de las playas de todas las latitudes Representando la bandera tricolor Andrea, un 81 de estatura, estudiante de enfermería, 33 años Manda en la cancha sin miramientos Fortaleza en el deporte, potencia y liderazgo Es mostrar otra cara de tu país, otra cara linda de tu país Aquí hay gente con muchísimo talento en muchos deportes Que no tiene la posibilidad de venderse al mundo Claudia, 1.70 de estatura Estudiante de maestría en conservación y uso de biodiversidad 28 años La tesorera La del carácter Su fortaleza en el deporte Capacidad de análisis y agilidad Yo siento que es un poco de todo lo que hemos aprendido desde pequeñas hasta ahorita Que nos hace decir la disciplina y la constancia que tienen que llevar lejos a donde tú quieres Las bogotanas abrieron un camino de gran proyección y de sendas victorias a nivel internacional La dupla colombiana que se lleva la victoria Y han permanecido invictas en el ámbito nacional desde el 2006 Ambas tienen algo en común Comparten un apellido y un mismo sueño Clasificarse a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Son 10 años de trayectoria deportiva que las ratifican como la única dupla del voleibol mundial Que ha mantenido un proceso por tanto tiempo En un proceso que es difícil y en el que ahora en este preciso instante No tenemos otras duplas atrás que digan Están ya listas para salir a hacer el proceso Somos el único equipo que alrededor de los 10 años a nivel internacional y nacional se sigue manteniendo Y eso es muy meritorio y yo creo que es una marca de disciplina, constancia y trabajo Que siempre lleva largas jornadas de entrenamientos Trabajo la parte de acondicionamiento, preparación física Y luego llego aquí a la cancha a las 6 y media Trabajamos en la cancha acá Y en la noche trabajamos en la cancha de la liga Logros que ellas alcanzaron consiguiendo sus propios recursos Si yo voy a donde el vecino de la esquina y le digo que tiene una tienda Venga, mire, ayúdeme con 100 mil pesos Voy a conseguir Al comienzo de hecho pedimos una plata prestada Y luego tuvimos que venir a pagarla En el primer torneo creo que no teníamos plata Sino solamente podíamos llamar un minuto una vez a la semana Y decir hola, estamos bien, no sé qué, no tenemos plata Claudia y Andrea Galindo, guerreras del voleibol colombiano Realizaron su primer intento para ir a unas justas olímpicas en el 2012 Hoy le piden el apoyo a todos los colombianos para conseguir un cupo a Río 2016 Como ese símbolo meritorio a más de 10 años de trayectoria deportiva Y quieren más, van por una aventura Un romance con el balón de volei que terminaría en una luna de miel perfecta Con playa, brisa y mar en Río de Janeiro Y es una aventura que ha venido siendo muy pequeña Convertirse en lo más grande que es pensar en unas olimpiadas El periplo de la dupla de las hermanas Galindo Ha pasado en los últimos tres meses Por lugares como Masello Brasil, Argentina, Río de Janeiro Victoria también en Brasil Santa Cruz de Bolivia y Cartagena Colombia Con el fin de sumar puntos y clasificar a las olimpiadas En la última contienda de circuito mundial en Cartagena Se proclamaron subcampeonas al enfrentarse a un rival de pergaminos Como son las brasileñas Que siempre han mantenido la jerarquía en este deporte a nivel mundial Como país hemos tenido unas metas y unos logros deportivos altísimos Con muy pocos recursos Para consumar este gran camino, ellas cuentan con un presupuesto Parte de este está financiado por el Comité Olímpico de nuestro país Aún falta el resto Llevar un deportista a Olímpicos es un logro para, en este caso para 50 millones de habitantes Es un proceso que tiene un valor económico Pero más que el valor económico de números que sean 100 o 200 pesos Es el valor que representa para un país Usted y yo, que somos colombianos de corazón y de pura cepa Tenemos que ponernos la camiseta y contribuir a que se cumpla el sueño dorado Que tendrá no solo dos almas en la lucha, en una cancha de arena Sino a 40 millones de corazones Alentando, palpitando por la medalla dorada Pero si no hay efectivo ni cheques, cualquier aporte cuenta Ropa, si es hidrataciones, alojamientos, alimentación Son todas estas cosas y un par de salidas internacionales De hecho, se estaba pensando en la posibilidad de traer un entrenador extranjero Que nos colaborara en la última fase del proceso Polos opuestos que hacen una perfecta atracción de energías Interesa, tenacidad, ímpetu e intensidad Y todo por los colores de nuestra patria Colombia ¿Dónde está Colombia? ¡Qué orgullo para nosotros y qué bueno poder ayudarles! Y este es el número donde podemos llamarlas Al 316-650-3849 316-650-3849 Las llamamos directamente y las ayudamos Queremos verlas en Río de Janeiro Bueno, a ustedes también los invitamos a que hagan sus comentarios Sobre este reportaje y nos den like En algunas de nuestras redes sociales Facebook, que es Testigo Directo Y Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo También les sugerimos suscribirse a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1 ¿Cómo pueden hacerlo? Solo oprimiendo el botón rojo Suscribirse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!